y buenas tardes vamos a realizar el trazo del pantalón de vestir de caballero en este caso sin pliegues bueno vamos a empezar entonces ya tengo aquí un pretrazado en este caso es el delantero como es tan práctico y fácil de entender entonces simplemente vamos a hacer pasar bueno trazamos una línea horizontal y una vertical formando un ángulo de 90 grados luego vamos a medir desde esta vértice vamos a medir el largo talle en este caso es 22 seguidamente del mismo punto vamos a medir el largo total hasta aquí y luego vamos a adicionar un dobladillo de 6 centímetros luego vamos a medir la altura de rodilla medimos la entrepierna la entrepierna que sería de la línea del muslo y el largo total medimos en este caso es 70 35 medimos en mitad 35 y subimos 5 centímetros hacia arriba lo cual sería la altura de rodilla entonces una vez midiendo la altura de rodilla ya las líneas horizontales de cintura de muslo de rodilla y botapié y el dobladillo vamos a medir aquí el ancho de cadera el ancho de cadera que es una medida muy importante tomar en cuenta esta medida bueno simplemente aplicamos mitad de cadera en este caso es 48 mitad 24 es decir desde esta línea lo cual sería el costado medimos 24 hasta aquí lo propio en la parte superior 24 mitad de cadera cerramos el cuadro vamos a medir el gancho desde esta intersección este espacio es el gancho llamado también extensión de tiro vamos a medir la doceava parte de cadera es decir 48 dividido entre 12 son 4 4 centímetros vamos a medir 5 hacia arriba vamos a realizar una curva trazamos una curva bueno y vamos a medir este espacio que son 28 dividimos en 2 14 entonces este punto debemos escuadrar hasta abajo y hasta la cintura lo cual sería la línea de filo o de planchado bien una vez teniendo la línea de filo ya podemos medir las rodillas botapié las rodillas en este caso tiene 22 11 a cada lado 11 11 el botapié tiene 18 9 9 el dobladillo tiene 19 9,5 9,5 bueno hasta ahí vamos a proseguir entonces vamos a medir la altura de cadera en este caso se toma dos terceras partes de la altura de talle midiendo de la parte de la cintura hacia abajo son 15 centímetros 15 centímetros conectamos con líneas segmentadas bueno aquí vamos a entrar un centímetro conectamos con una línea recta o casi semi curva podría ser semi luego a partir de aquí aquí vamos a entrar un centímetro por aquí un centímetro un centímetro un centímetro y vamos a medir desde aquí mitad de cintura más 2 mitad de cintura más 2 es decir la cintura es 40 mitad 20 más 2 22 entonces conectamos ahora con una semi curva este punto con la cintura acomodamos las reglas de esta forma bien ahora vamos a medir la cintura desde aquí o perdón el bolsillo 4 centímetros vamos a bajar 17 17 centímetros vamos a entrar medio y conectamos con una línea recta sería nuestro bolsillo delantero esta vamos a conectar la cintura luego vamos a vamos a vamos a trazar la parte posterior prolongamos líneas de cintura de muslo rodilla rodilla prolongamos aproximadamente 2 centímetros 2 centímetros entonces medimos 2 2 2 2 2 centímetros 2 centímetros vamos a conectar mientras tanto con líneas rectas bueno aquí en esta intersección vamos a medir hacia adentro un centímetro aquí vamos a medir la mitad despacio vamos a medir la mitad sería 9 mitad 4,5 y vamos a medir hacia arriba o trazar una línea vertical lo cual vamos a unir este punto vamos a medir 4 centímetros el levante 4 centímetros una medida estándar luego conectamos con una semicurva con este punto donde habíamos centrado un centímetro desde este punto vamos a medir el gancho de la parte posterior que es más extenso comparación del delantero entonces la fórmula utilizamos la cuarta parte de carrera menos 2 48 la cuarta sería 12 menos 2 10 entonces de aquí vamos a medir 10 centímetros 10 centímetros por aquí luego vamos a medir este espacio la entrepierna de las rodillas del gancho del delantero y vamos a trasladar esa misma medida aquí está dando 29,7 29,7 lo cual sería aquí bajamos un centímetro conectamos este punto con esto con este punto conectamos ahora con una semicurva semicurva 15 centímetros aquí vamos a medir 15 la altura de cadera ahora vamos a trazar con una semicurva o una curva en este caso una curva así de esa forma vamos a dar un espacio aquí de 4 por aquí 1,5 trazamos una semicurva paralelo a la línea a esta línea trazamos la curva volteamos la regla así de 4 centímetros debe terminar en un centímetro de espacio lo cual sería este el ensanche bien aquí vamos a medir desde este punto mitad de cintura más 4 20 más 4 24 vamos a medir un poquito más abajo medio centímetro conectamos aquí vamos a medir vamos a prolongar las líneas segmentadas con las líneas segmentadas y vamos a conectar bueno con la cadera en la parte posterior bien simplemente aquí aplicamos mitad de cadera más desde aquí mitad de cadera más 3 mitad de cadera 24 más 3 27 entonces unimos con una semicurva semicurva tratando de trazar la forma de cadera por aquí vamos a trazar así así en esa forma vamos a conectar con líneas segmentadas como referencia así bien casi ya se ha terminado vamos a trazar aquí 5 centímetros para el bolsillo posterior 13 centímetros 5 13 y vamos a ubicar la pinza en 6,5 es decir en la mitad de 13 podemos trazar el bolsillo cualquiera aquí trazamos una pinza que debe llegar hasta el bolsillo así así bueno no creo que me haya olvidado de algo todo está en orden bien entonces en el siguiente tutorial vamos a estar trazando otro tipo de prenda bueno hasta luego vamos a ver